¿Cómo es volver con tu ex? Porque probablemente es algo que anhelas, sin embargo, debemos ver cómo sería y esto nos va a ayudar, a ver si queremos hacerlo, nos va a ayudar a retomar nuestro poder y obviamente a poder aplicar de mejor manera nuestro contacto cero. Y antes de continuar con el video, te invito a que pases a reservar una sesión conmigo. El link lo vas a encontrar en el comentario destacado o bien en la descripción del video. En una hora hagamos un plan de acción para que tú sepas que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien y no temas de estar haciendo las cosas incorrectas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Yo soy Alonso Hernández y te ayudo a recuperar tu poder y tu valor personal luego de la ruptura, luego del distanciamiento de esa persona especial y hablemos de cómo sería retomar la relación. Obviamente sabes que si no aplicas contacto cero o bien lo aplicas medio bien y no haces tu tarea en el contacto cero, ¿qué sería? Analizar la situación, reconstruirte, poner límites, poner estándares. Si tú no haces esto, por más que no le escribas o por más que no le contestes, regresar a esa relación de esta forma sería más de lo mismo. La forma en que terminó simplemente sería una extensión. Seguirías atrapado o atrapada con las mismas exigencias, sintiendo que no te valoran, sintiendo que no te quieren, con un pavor tremendo a perder, a perder el interés, la atención de él o de ella. Entonces, muchas veces se regresa a las relaciones en estos términos, ya sea aplicando contacto cero o ya sea rogando o implorando que no terminen. Es decir, hay personas que a lo mejor no ven videos, no han visto, no conocen el contacto cero o bien conociéndolo, no confían en la estrategia y terminan por rogar, terminan por convencer, terminan por ser muy impulsivos y terminan por convencer a su expareja de que regresen. Sin embargo, esto lo único que pasa es que se prolonga la terminación y se alarga el tiempo de luchar, de remar solo, de estar de muestra y de muestra de interés y de ver cómo la otra persona simplemente no demuestra el mismo interés y está con nosotros como por compasión, casi, casi. Entonces, esto, o si regresamos de esta forma, va a ser muy similar a que no apliquemos el contacto cero de manera correcta, a que sigamos mandándola indirecta, sigamos hablando con él, con ella, donde no analicemos la relación, donde no pongamos límites. Básicamente así sería. Vas a ver que el interés de esa persona no es tanto como el que tú quisieras. Puedes llegar a ver que los cambios que esa persona prometió son mínimos o no los mantiene en el tiempo, que nada más te recuperó o recuperó tu interés y listo, vuelve a caer en lo mismo. Y esto pasa, te digo, por no poner estándares, no poner límites. Nos gana el miedo a perder su interés, nos gana el miedo a que si le ponemos límites reales, pues simplemente no venga atrás nosotros. Por ende, regresar de esta forma es sumamente agotadora. No es una forma recomendable porque va a terminar por minar tu autoestima o tu autorrespeto. Te digo, vas a estar cayendo más en lo mismo hasta que la relación de nueva cuenta termine. Por ende, ¿qué tareas debemos hacer? ¿Qué tareas debemos hacer durante el contacto cero? Pero, obviamente, lo primero que nada es la recuperación. Trabajar, gestionar la ansiedad, las ganas de escribirle, las ganas de estar con él o con ella, las ganas de intimidad. No dejarnos vencer por estos impulsos. Y cuando luchamos con esto, ya en su momento que estemos más recuperados, nos tocará ver la relación tal cual era y no tal cual la queremos ver. Porque muchas veces he visto escenarios donde se cree que éramos muy compatibles o que la relación era sana o que la relación tenía sus discusiones, pero nada del otro mundo. Pero conforme ahondamos en una sesión, vemos que las cosas no eran tan recíprocas, vemos que las cosas no eran tan saludables, o vemos que la persona no era tan perfecta. Así que desmitificar o quitarle ese peso emocional a la expareja y a la relación para poder verla como realmente era y no como nuestra ansiedad de querer estar en la misma nos la quiera hacer ver. Una vez que pasamos por esta depuración de recuerdos y vemos las dos caras, la luz y la sombra de la relación, la luz y la sombra de esa persona, pues tocará ver que no quiero repetir en un vínculo. Y este ejercicio nos va a servir no solamente para esa relación, sino para cualquier otra que tengamos en el futuro. Como bien sabes, a mí me gusta sugerir hacernos a la idea de que no va a regresar o de que si va a regresar no necesariamente es para una relación, probablemente simplemente nos quiera tantear o quiera tener ciertos beneficios de nosotros. Por ende, este ejercicio de evaluar la relación, te digo, nos puede servir para futuras relaciones o bien para los estándares que queremos aplicar en esta nueva versión. ¿Qué te gustaba la relación? ¿Qué no te gustaba? ¿Qué tolerabas? ¿Qué no te gustaba de esa persona? ¿Y esto para qué? Para pedir cambios. Si ustedes en su momento regresan, estarán en la capacidad de decir, sí, sí quiero regresar, pero necesito estos cambios. Sin estos cambios yo no quiero regresar, yo no quiero exponerme a nueva cuenta, a salir lastimado por una relación que ni siquiera me aporte tanto. Cuidado, mucho, mucho cuidado con pedir cambios que atenten contra la autoestima, contra el valor, contra la esencia, los valores de esa persona. No se trata de aferrarnos de manera infantil a que esa persona tiene que ser nuestra pareja. Pidamos conforme a lo que nosotros queremos y si esa persona encaja en nuestro perfil de pareja, adelante. Habrá que hacer cambios o ajustes como cualquier cosa, pero si lo que estamos pidiendo son cambios de esencia, de valores, pues es momento también de aprender a soltar. No tenemos que encapricharnos con una persona. Igual y tal vez esa es una de las enseñanzas que nos deja el contacto cero y la ruptura, que busquemos encajar más con quien realmente encajemos y nos tratemos de forzar las cosas con quien no, simplemente no funcionan. Y obviamente los cambios no solamente se van a pedir, sino también se van a proponer en el sentido de las cosas que nosotros podemos cambiar, de las cosas que nosotros podemos influir. Y acá mucho cuidado, obviamente, en que los cambios que tú estás haciendo también no atenten contra tu dignidad, tu autoestima, tus valores, tu esencia, pero también que en la etapa anterior, que era evaluar la relación, no estar asumiendo de más de culpa. Esto lo he visto mucho en sesión, en consulta, cuando una persona asume de más de la responsabilidad de la ruptura. Igual no era tan responsable, pero las cosas se las compraba como que él o ella tenía la culpa. Y no siempre es así, por eso tenemos que ver la relación de al cual era, para ver si realmente nosotros tenemos que cambiar, o simplemente se trataba esa creencia de cambiar de una manipulación del otro, de que nos decía que cambiáramos o que estábamos mal, porque así le convenía a sus intereses. Entonces también los cambios que nosotros realicemos, cuidar que no atenten contra nuestra dignidad, nuestro amor propio, nuestro valor y tampoco estemos asumiendo de más de culpa. Una vez que haces esto y que se entabla una conversación, que vas viendo que puedes ir confiando en esa persona, que también sería otro paso, el ir viendo si esa persona merece o es digna de confianza de recuperar un lugar que en su momento no quiso o que en su momento no supo valorar. Ver que realmente podemos confiar, ir dando pasos de plomo, paso a paso muy cauteloso, no desde la desconfianza, pero sí desde el autocuidado. Ver que tanto me conviene, ver que tanto me demuestra y arrancar, como ya lo hemos dicho en otros videos, con el principio de reciprocidad. ¿Qué tan recíproco es su interés? Entonces también ir avanzando. Y aún así, cuando ya regresas, va a ser normal también de tu parte estar como en un estado de alerta máxima, creyendo que los cambios no son suficientes. Y acá tenemos que cuidar mucho no confundirnos. La confusión de que no está siendo lo suficiente o bien de que le estamos exigiendo de más. Una cosa va a surgir desde el autocuidado, que es el que no está siendo lo suficiente. Y también cuidar, que lo estamos haciendo, te digo, por protegernos, pero tampoco sobreprotegernos y desconfiar de que la otra persona no está haciendo nada y sobre exigir y convertirnos en un barril sin fondo de exigencias. ¿Me explico? Es una delgada línea. Es una delgada línea donde tenemos que ver que si exigir cambios y que se mantengan esos cambios, porque probablemente nada más te los mantiene por un mes, dos meses, y después ya no. Y que si vemos que esos cambios no están siendo duraderos o no están siendo suficientes, no ceder al temor de volver a perder a esa persona. Porque muchas veces por no volver a perder, porque ya lo perdimos, y nos costó recuperarlo, no somos capaces de poner límites. Esa es una de las tareas también del contacto cero. Que en cuanto veamos cosas que ya se han repetido y que muy probablemente se vuelvan a repetir, poner un alto y también nosotros poder marcharnos, también nosotros poder decidir. Pero para poder decidir, debemos dejar de lado el miedo a perder, a él o a ella, y privilegiar el temor a perdernos a nosotros mismos. Es decir, que no te apure tanto perderle, sino que te preocupa más perderte a ti por el fin de mantener un vínculo que no te está construyendo. Así sería la relación si decides regresar luego del contacto cero. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.